El servicio de patrullaje en bicicleta El servicio de patrullaje en bicicleta Lo primero que ha llamado la atención es el volver a vernos subidos encima de una bicicleta Y la verdad que al ciudadano le es grato y le genera curiosidad de vernos patrullando en bicicleta En un medio tan ecológico como puede ser el medio en el que nos desplazamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!